Sí, habrá gente que se distraiga leyendo, habrá gente que tendrá que estudiar y a mí me gusta pintar y dibujar. Gané un premio para ir a una escuela de arte. A mí me gusta el fútbol, yo le dije a mi madre que no, que yo pintar que ya sabía, imaginando la edad que tendría. Si yo pintaría sabía que yo quería jugar al fútbol. Es que yo quiero jugar, es que me gusta más el fútbol. Y me apuntaron a fútbol y ya fue fútbol, fútbol, fútbol. Lo que yo quiero es ser la mejor, por así decirlo. Yo quiero ser la mejor y trabajaré para ser la mejor. ¿Que no llegaré? Bueno, pues no llegaré, pero lo que yo voy a hacer es trabajar para ello. La verdad es que se me pone la piel de gallina de pensarlo. Pues sí, sí, sí. Al final Jorge fue el que me dio la oportunidad de venir, el que poco a poco yo creo que me ha ido dando la oportunidad para demostrar lo que, o para decirme, bueno, te doy la oportunidad de demostrarme que tienes que estar aquí. Esta concentración, como ha causado baja banda, pues mira, me ha propuesto que sí quería y que él me veía capacitada para ser capitana y eso, o sea, la confianza que transmite es muy grande, o sea, muy grande. Y para un jugador tener la confianza de su entrenador es muy importante. Es que tengo muchísimas ganas, me han dicho que un mundial es, o sea, es que es otra cosa, es otro mundo, que hay un ambientazo, que es que la gente se vuelca un montón, entonces tengo un montón de ganas porque ojalá esté entre las 23 y quiero vivirlo.